Es buen punto por los resultados que se dieron. Y bueno, nosotros estábamos con una guerra contra el reloj. Un partido muy complicado. Estudiantes, si le damos la pelota, le dimos la pelota al primer tiempo, pero en el medio de la cancha, lo planteamos así el partido. Y el segundo lo fuimos a buscar cinco metros más adelante. Y bueno, tuvimos tres o cuatro jugadas como para definir el partido. Ya el estudiante no nos llegó tanto, ya casi nos llegó. Y bueno, hoy por hoy juega acá en La Plata y que no te pate un tiro al arco, casi hubo un tiro de verón y una del primer tiempo. Después, bueno, creo que lo noto fue muy bueno dentro de lo que pudimos. Y bueno, el resultado por lo menos te da mucho lío para el aburato 15 días y esperar a River con toda la fuerza, ¿no? Racing hacía mucho que nos sacaba un punto de visitante. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ya los Juárez ya tienen confianza, jugamos con River, después vamos a central. Y ya de visitante vas con otras ganas, con otro ímpetu. Vamos a zafar, vamos a zafar. Yo tengo mucha fe. El grupo de jugadores este es espectacular. Se merece todo. Ojalá que lo podamos sacar adelante. Y a Racing impresionante. La verdad que me pone muy contento. Ojalá que por la gente saquemos esto adelante. Y como te dije antes, el grupo de jugadores se lo merece porque me han recibido con un cariño enorme y yo le estoy muy agradecido a ellos y voy a seguir luchando a muerte por ellos con mi cuerpo técnico.